Tiene la deferencia de atendernos el licenciado Luis Tonello, el politólogo. Luis Mario, saludos. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Mario? Bien, gracias, gracias. Bueno, no sé si estabas en línea escuchando algunas de las cosas que estabas diciendo a modo de título. Bueno, este, sigilo dos. Sí, estoy muy de acuerdo. Es una situación, Mario, complicadísima y es una situación, digamos que es el corrolario de cuatro años donde de entrada se manifestó una situación de poder, ¿no es cierto? Un problema de poder. Porque el peronismo cuando tiene problemas de gobernabilidad no son problemas que le vienen de afuera. Porque el peronismo controla los factores de la gobernabilidad, ¿no? Se empezó a dicho. Contra corporaciones, ¿no? Muchas veces tiene relaciones con las policías provinciales. La juventud del sindicato. Y entonces cuando el peronismo enfrenta problemas de gobernabilidad son problemas al interior del peronismo. Y este gobierno fue un gobierno que en realidad, llamarlo gobierno es como una especie de licencia poética, ¿no? Hicieron como que gobernaban el país. Y una forma de hacer como que uno gobierna, ¿no es cierto? Cuando no puede tomar decisiones. Porque este gobierno, uno piensa, quizás la decisión más importante que tomó fue la de ir al FMI y se partió de la coalición, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque es un gobierno tan disparatado en su composición, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver el kirchnerismo con los gobernadores del norte del país, no es cierto? ¿Qué es el masismo? ¿Qué es el albertismo, no? Son casi colectivos vacíos, ¿no? Y entonces en esta situación el gobierno lo que hace es provocar. Entonces, provocar es una decisión vacía, ¿no es cierto? No se toma ninguna decisión. Lo que se hace es hostigar al adversario porque el adversario diga. Entonces eso produce una sensación, ¿no? Una sensación política. A mí me da una sensación de esquizofrenia. ¿Sabés qué sensación tengo? Tengo la sensación que no quiere... Pero para provocar vos tenés que decir, con perdón de la palabra, ¿no? Pelotudeces, ¿no? Entonces uno se enerva. Entonces mi coterráneo, yo también soy de Quilmes, Aníbal Fernández sale con esto que si gana la oposición las calles van a estar, ¿no es cierto?, con sangre por todos lados. Y muertos. Pero, bueno, la verdad es que como han crecido los indicadores de Quilmes, vengan a liderar, ¿no es cierto?, así que bajo este gobierno y los anteriores, ¿no?, ya están las calles. Ya están las calles, lamentablemente, con sangre derramada. Y por otro lado, Mario, hay varias provincias que son gobernadas por la oposición. En las provincias de seguridad, ¿no es cierto?, es materia provincial en la mayoría de los delitos, ¿no es cierto?, es que están los delitos federales. La verdad es que en Mendoza no veo sangre corriendo por todos lados, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, la verdad es que no veo eso. Entonces, ¿viste lo que vos decís? Es un discurso esquizofrénico que también pone esquizofrénica a la sociedad, ¿no? Yo tengo, y lo hice, esta impresión, no quieren perder para no dejar el poder, porque el poder les ayuda a superar algunas otras cosas de su pasado inmediato, pero a la vez les gustaría perder, ¿sabes para qué? Para que, como ha sucedido en más de una oportunidad cuando gobernó este partido, que la cosa la venga a dar otro y que el costo político lo pague otro. Sí, sí, el famoso para Dios, ¿no?, pero el para Dios es para el próximo gobierno. Mirá, Mario, estamos en una situación realmente complicada en términos económicos, y que es una situación económica que está así, tiene directa, directa implicancia política, ¿no es cierto?, que es cuando el país no tiene más dólares. Cuando el país no tiene más dólares, paradójicamente el país no puede imprimir más pesos, ¿por qué? Porque gran parte de los pesos muchas veces termina del dólar, y si esos pesos buscan dólares y el dólar no está, ¿qué pasa con el dólar? Sube. No aprendemos más, porque desde los 30 en adelante siempre hay estas crisis cíclicas. Y las dos veces que cayeron presidente fue porque se acabaron los dólares, ¿eh? Fue así, ¿eh? O sea... La última de la RUA que el fondo le negó un desembolso de 1.200 millones de dólares. Así es, así es. Ahora, Mario, el punto acá es empírico, ¿no? La protesta social que lleva a la ingobernabilidad aguda, se da primero cuando se rompe, ¿no es cierto?, lo que es la moneda en una sociedad. Porque, a ver, ¿cuántas veces nosotros hablamos? Bueno, vos sos una persona de palabras, yo también me dedico al arte de coser palabras, ¿no es cierto? Pero uno, cuando vive en la sociedad, mete más la mano en el bolsillo que habla, ¿no? Sí, puede decir, lo que mata la humedad, ¿no es cierto? Pero mete la mano en los bolsillos. Las sociedades hablan con la moneda, ¿no? Ahora, cuando se rompe la moneda, uno... Bueno, acordate... Te digo acordate porque como yo peinamos caras, ¿no es cierto? Lo que fue la hiperinflación, que la verdad uno no sabía quién era, ¿no es cierto? Porque uno sale y dice, no, bueno, yo soy tanto, ¿no es cierto? Tengo una sociedad capitalista, tanto. Ahora, si uno no sabe cuánto vale su dinero, realmente esa situación de hiperinflación del boncín permitió que Menem realizara, ¿no es cierto?, un ajuste especial. Porque la sociedad, frente a este caos, que inclusive también es profundamente psicológico, Menem dice, mira, cualquier cosa antes que esto, cualquier cosa. Bueno, hay un principio, Luis, que el hombre, el hombre como género, de alguna forma, supedita sus libertades al orden. Totalmente, es así, es dramático. Es el grado cero de la sociedad, ¿no es cierto? Lo que se llama técnicamente el estado de naturaleza. La sociedad argentina es una sociedad de todas maneras, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una anomia, una anomia política, una anomia de comportamiento social, pero por suerte todavía las familias, las amistades, los barrios, ¿no es cierto?, son instituciones de contención increíbles, ¿no? La Argentina estuvo en el 2001. Las manifestaciones fueron políticas, ¿no es cierto?, y después, bueno, saqué los supermercados. Pero no hubo una destrucción, ¿no es cierto?, de la sociedad. O sea, vos estás diciendo que de alguna forma lo que se está rompiendo es el contrato social. Básicamente, ahora, la Argentina, pese a todas las crisis, todavía mantiene esto, ¿no?, que es una cohesión que, bueno, vos la viviste en la cuarentena, yo también, digamos. El que estaba un poco mejor es el que estaba un poco peor, la familia, ¿no es cierto? El estado que estaba muchas veces ausente, ¿no es cierto?, especialmente para los sectores de clase media, ¿no? No tenían ni ahorro ni tenían subsidios. ¿Y quién pagó? Él pagó el que tenía un poco más de plata, ¿no es cierto? Y eso es la Argentina, una Argentina que se está yendo, ¿no? Una Argentina que cuando nosotros éramos chicos tenía 4% de pobreza, hoy tiene más de 40%. A principios de los 70, como decía un querido y recordado Jorge Giacove, éramos 60%. ¿Qué gran tipo, Jorge? El gran tipo, 60% de la población argentina pertenece a la clase media. Hoy el 40% es pobre y el otro 20% están, veremos. Mi tío era cadete, lo cual es de un pie a 600, ¿no? Yo nací en Quilmes Oeste, en la Bernaleza, y pude ir a estudiar a Oxford una beca, ¿no? No, olvídate. ¿No? Digo, nosotros, ninguno de los chicos del barrio, ninguno, Roberto, Teddy, Hugo, todos mis amigos del barrio, Quilmes, tal vez ya, ninguno poníamos en duda que íbamos a tener un futuro mejor. El que estábamos, de ese presente que no estábamos teniendo. Eso no existe más, Mario, se encabó la idea de futuro. Si el gente tiene idea de futuro en un país, ¿no es cierto? ¿Qué moviliza la juventud? No, tenemos una idea de movilidad inversa. La famosa movilidad ascendente ahora es descendente. Totalmente. Entonces, ¿cómo vas a pedir esfuerzos y el esfuerzo total para qué? ¿No? Es la madre. Estamos viviendo una crisis, ¿viste? Como se da en los organismos ya terminales, ¿no es cierto? Metástasis. Ya está en todas las dimensiones. ¿No es cierto? Pero tenemos, más allá de todo eso, ¿no? Tenemos todavía muchos reservorios humanos de saber, ¿no es cierto? De sociedades, inclusive de productivos. Y también tenemos recursos, naturales, tenemos muchísimas cosas. Que, bueno, vos lo viste con el oleoducto, ¿no? No se puso en marcha, bueno, por una combinación de política, intereses, burocracia, ¿no es cierto? Y la Argentina podría haber estado abasteciendo a Europa en un momento crítico. Bueno, ¿viste? Sí, lamentablemente el conflicto para nosotros fue una oportunidad, ¿no? Como lo quieren pintar desde el gobierno, que es un perjuicio. Exactamente lo contrario. Perdimos la oportunidad porque no tuvimos, no tuvimos ni siquiera la previsión, porque estaba previsto. Lo que pasa es que quedó bloqueado. Porque no tenemos un estadista, no hay estadistas en la Argentina. Yo creo, básicamente, el país ha quedado sin conducción, ¿no es cierto? Entonces, vos fijate que... Me preocupa saber lo que me preocupa. Lo siento, una parte de la sociedad es que... Escuchábamos boxeo, ¿no es cierto?, por la radio, y mirábamos boxeo. A mí me llamaba mi tío en los ratones de la paz. Y me acuerdo que cuando había una de esas zompadas, ¿viste?, que resonaban en una parte, la platera decía, piña que suena no duele. Y lo relataba Bernardo Véiga. ¿Te acordás? O sea, ese sí que era... Ahora, vos sabés que a mí lo que me preocupa, no solamente nosotros, el... ¿No es cierto, Mario? Ruidos, gritos. Cuando hay poder, uno no grita. Cuando hay conducción, nadie se queja. En la oposición se están, de alguna manera, ¿viste?, ordenando los zapallos, ¿no? Digo, el carro avanza... Sí, los milones se ordenan ahora. El carro avanza ha tomado decisiones, vos fijate que se quejan los que dicen ser conductores, ¿no? Bueno, si se quejan, quiere decir que ya no conducen, ¿no? Bueno, a mí me preocupan los chicos, los jóvenes, la verdad, uno ve en la calle, yo ando en transporte público todo el día, esto es lamentable. No es una queja de viejo, la verdad que los datos son completos, uno de cada diez solamente comprende exactamente lo que lee, esto es una estadística reciente. O sea, si pasa eso, ¿qué va a comprender lo que vota? Yo en la universidad no veo, no veo, ya que estoy desde el año 83, el 82 estoy, ¿no?, en la universidad, en universidades privadas y universidades públicas, ¿no? Yo no veo un deterioro, ¿no es cierto?, como se ve en la sociedad en conjunto, ¿no? Bueno, mi quilme natal, mi quilme soeste, parece sin signos, ¿cierto? Dejame... ¿Dónde vivo en retiro? Es conmovedor, es conmovedor, la gente en la calle, los chicos, es conmovedor. Sí, no, 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 es injustificable, además, eso es lo peor, es injustificable porque no es justificativo para que pase todo esto. Escuchame, te cuento incluso un tema universitario. Acabo de hablar con un profesor de la Universidad de Buenos Aires de Economía. Dijo, planteó a los alumnos, ¿qué pasó en el comercio mundial, Inglaterra, qué tuvo consecuencias en la Argentina en 1806 y 1807? ¿Sabés qué respondieron? La segunda grada mundial. Bueno, yo digo, la universidad no es el problema, tenemos un enorme... Y la universidad de Buenos Aires, ¿eh? En la escuela secundaria, sí, sí, en la escuela secundaria y en la escuela primaria, ¿cierto? Obviamente, la universidad masiva de Buenos Aires, para hacer de excelencia lo que es un filtro, digamos, lo que dura la carrera, ¿no? Porque hay un nivel muy importante de la excepción, ¿no? Sí, sí. Uno, qué sé yo, Oxford tiene que ser mil alumnos, ¿no? Entonces, yo estudié. Esto tiene la carrera de ciencias sociales aquí, ¿eh? Ahora, lo que tenemos en la Argentina es, todos pueden hacer el ciclo básico. No lo terminan todos, ni mucho menos, ¿eh? Eso es un filtro muy grande, muy grande. Y después, las carreras también sufren de excepción. Ahora, en general, nosotros, en los países avanzados, el que entra a la universidad, en general termina, ¿no? Porque se llega de alguna manera preparado. El problema acá, que la universidad en el ciclo básico tiene que hacer lo que no hizo la secundaria. Claro, sí, en un año tiene que hacer lo que no hizo la secundaria. Yo no tuviste, seguramente, una excelente secundaria. Yo tuve una excelente secundaria, porque yo soy de los universitarios, en Quilmes, en la nacional de Quilmes. Excelente, excelente secundaria. Yo tuve mezcla de privado y público. Totalmente, a ver, en ese momento no había mayor diferencia, porque para, digamos, inclusive los colegios más afamados... Dejame cerrar con esto, porque... ...de término de formación. Dejame cerrar con esto, porque... El campaneato, el... Dejame... Uno estudiaba en el nacional de su ciudad, y era una garantía de tener una educación que te colocaba en el mismo lugar. O sea, por lo menos en la misma línea de partida. Está bien. Déjame terminar con esto, porque además... Sí, por favor, Mario. También mucho más... me parece mucho más grave. Estamos viendo todos los días la gente que se queja de la inseguridad. Está hablando ya de la gente, las mujeres, los colectiveros, todos de los zombies. La verdad que esto es... estamos hablando de droga, ¿no es cierto? Ah, es como será antes, es como será antes. Esto no se enfrenta tampoco. Bueno, fíjate, Mario, que muchas veces... Lo de Rosario es una situación realmente de desmantelamiento de la fuerza policial, y hay un grupo, ¿no es cierto?, de inadaptados de tercer nivel, como los monos, ¿no? Porque no estamos hablando de la mafia calabresa, ¿no es cierto? Estamos hablando de marginales, ¿no es cierto? Se enseñaron de una de las principales ciudades de la Argentina. Pero en otros lados hay un orden, y ese orden, como dice un excelente politólogo argentino que está en Alemania, es un orden clandestino. No es que la droga infiltra a los gobiernos. Hay gobiernos locales que ellos son los narcotraficantes, ellos no están en la importación de droga, ellos licitan la droga a los carteles, ¿no? Digo, y ese es un síndrome que en la Argentina casi no se ve, porque no genera la muerte de Rosario, pero genera adictos todos los días, ¿no es cierto? Y lo que genera es una corrupción impresionante, porque ¿quién puede competir contra la plata de la droga, Mario? No sé, un poquito de polvito son miles de dólares. Y eso tiene que ser una respuesta de la sociedad. Ahora, ¿en qué estamos? Y la crisis, siempre permanente ahí en el borde, nos hace poner ideas de estrategia, de trayectoria, de destino, siempre apagando incendios. Siempre apagando incendios. Bueno, Luis, si no tenemos una idea de país, difícilmente podamos no ir hacia la elección correcta, ir a algún lado, no estamos yéndose a ningún lado. Luis. Parados en el mismo lugar hace años. Te agradezco mucho estos minutos, ha sido muy, muy amable, siempre es, la verdad, un punto fundamental estará contigo. Para mí es un gusto. Bueno, te mando un gran abrazo. Vos hacés reflexionar y reflexionar, también con ideas muy valiosas, Mario, muchísimas gracias. No, igualmente, gracias. Ahí estaba el licenciado Luis Tonelli, politólogo. Son la...